Bueno, tras finalizar la primera semana de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN en Caracas, ambas delegaciones compartieron los puntos más importantes y lo que viene para la mesa. Finalizó la primera semana de diálogos y se entregaron tres primeras conclusiones donde ambas partes sentaron las bases para la construcción de los ejes del futuro acuerdo de paz. Una de las conclusiones más importantes fue el anuncio de los alivios humanitarios. Un hecho que para nosotros es muy importante, se habla de que hay que hacer de inmediato alivios humanitarios. Eso para nosotros es muy importante porque es una bandera y las comunidades en todas las regiones de Colombia, sobre todo las que no sufren con gritos, nos piden a gritos, hombre, que haya alivios humanitarios. Entonces ya se hizo aquí un mecanismo conjunto para atender casos en las zonas más sufridas, por decirlo así. Alivios que se desarrollarán en paralelo con el grueso de la agenda. Asimismo se realizará la inclusión de varios países que han manifestado su apoyo al acuerdo de paz y se hizo una invitación especial al gobierno de los Estados Unidos. Reconocemos la importancia de los Estados Unidos, el establecer unas relaciones respetuosas y unas relaciones de cooperación que consoliden la paz en Colombia, como lo han venido haciendo a través del Acuerdo del Gato Cuervo. Pero en particular, una relación en este inicio del proceso será importante en la gran apuesta no solamente de la paz de Colombia, sino en la paz de la región. Tanto la delegación del gobierno colombiano como la del ELN se sientan a la mesa de diálogo en un ambiente de expectativa y esperanza de paz, por lo que hoy el ELN hace un llamado especial. Cuenten con el ELN para arreglar las causas del conflicto. No coloquen el ELN a arreglar solo consecuencias, porque eso es tiempo para ti. Entonces, hagamos un balance de cuáles son las causas que generan el conflicto y actuemos sobre ellas. Finalmente, se acordó crear un equipo de comunicación entre el gobierno y los delegados del ELN para compartir información clara de avance de los acuerdos, tanto para los garantes internacionales como para toda la sociedad colombiana. Y el gobierno mexicano confirmó que será país garante en el diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, decisión que se tomó en el marco de la visita oficial que realizó el presidente Petro al país azteca. David Parra, ¿qué papel juega México en esta negociación? Johanna, buenas tardes. Pues México juega con un papel bastante importante, pues ahora hará parte junto con Venezuela, Noruega y Cuba de los países garantes. Contarán con una silla permanente en esta mesa de diálogo en Caracas e igualmente existe la posibilidad de que estos diálogos se realicen de manera itinerante, es decir, en diferentes países. En el siguiente informe, todos los detalles. En medio de la visita oficial que realizó el presidente Gustavo Petro a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, se extendió la invitación para que el país azteca hiciera parte de esta importante mesa de diálogo para la paz en Colombia. La confirmación la realizó el propio presidente colombiano, quien aseguró que existe la posibilidad para que estas conversaciones con el ELN se hagan de manera itinerante. Es probable que hagamos itinerante los diálogos para protegerlos incluso como de los problemas que hubo antes. Y es posible además que la ayuda de mediación, de garantías, que todos estos países, la mayoría de latinoamericanos puedan ofrecer para un proceso de paz integral en Colombia, mueva a que juventudes hoy armadas, sectores hoy armados, a través de esta violencia perpetua que aún nos persigue en la historia de Colombia, pueda ser resuelta de manera definitiva. Así las cosas, México refuerza sus relaciones diplomáticas con Colombia y busca reforzar sus relaciones comerciales. Uno alrededor de una política antiinflacionaria que logre abaratar alimentos en México y que logre abaratar alimentos en Colombia a través de un flujo libre sin ninguna restricción que no sea la autorregulación de cada país de alimentos que puedan servir en México y de alimentos que puedan servir en Colombia y que bajen el precio de la canasta básica para menos. Otro de los temas en la agenda binacional será la migración irregular y el trato que se le ha dado a los colombianos en las fronteras mexicanas. Bueno, pues existe la posibilidad de que el presidente mexicano visite a Perú y a Colombia en la primera semana de diciembre, esto en el marco del fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Información a esta hora en la sala de redacción. David Parra, Cable Noticias.